Así que la próxima canción se llama Top de Moral, porque bueno, ¿qué hay no? Vale, ya. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, ya. Que hagan y hagan y hagan y conmigo. ¡Bravo! Ya, ya. Dice, ¿cómo dice? Ya. No comprendo lo que dices, lo que haces, te contradicen, rejuicios infelices, somos inmigrantes, no lombrices, que aprovechas de tus situaciones y raíces. En tu casa tú sueles ser racita, te va a criticar, lo que haces está escondida, cuando falteas y no abrazas al otro día, te quejas del sistema y se morda la policía. No comprendo lo que haces. No comprendo lo que haces perfecta. Sin criticar a quien muestra sus tetas, es gorda o sirve una dieta, usa un filtro o se te de poeta, un grupo de verdín y completa tu meta. Somos cosmos, estamos de paso, somos evolución, donde la historia es el retraso, con valor y amor, sin vulgar el fracaso. Mañana serás tú quien necesita un abrazo, eterna dualidad a la del ser humano. Todos somos parte de esa, tarde o temprano. Lo que digo, lo que hago, no me hace perfecta. Exigen disculpas, luego no las aceptan. Eterna dualidad a la del ser humano. Todos somos parte de esa, tarde o temprano. Lo que digo, lo que hago, no me hace perfecta. Exigen disculpas, luego no las aceptan. Tienen tanta moral que la tienen doble. La sal es natural, falso, no se cae en el noble. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y dónde vienes? ¿Cómo te detienen lo que dicen las redes? León no hay que eleva leña, el hueco que no es suficiente. La de dicha, pero tú pareces que tú no piensas. Justicia divina, saldete de los serpientes. Te dice que ayer, déjate, dejáte, dejáte los dientes. ¿Quién te ama? ¿También te mientes? No pasa nada, soy inteligente. Eterna dualidad a la del ser humano. Todos somos parte de esa, tarde o temprano. Lo que digo, lo que hago, no me hace perfecta. Exigen disculpas, luego no las aceptan. Eterna dualidad a la del ser humano. Todos somos parte de esa, tarde o temprano. Lo que digo, lo que hago, no me hace perfecta. Exigen disculpas, luego no las aceptan. ¡E subjected a todo! ¡Viva Ciudad! ¡Viva Ciudad! ¡Viva Ciudad! ¡Viva Ciudad! ¡Viva Ciudad! ¡Fajada en la Nucleón! ¡Viva Ciudad! ¿Viva Ciudad! ¡Soy aquí! ¡Qué rico Puerto Rico! Bueno, la próxima canción Se la dice a Se la dice a un amor De amor y odio Al dinero Voy a respirar un poquito Suelta El mastigo lleva el botín Y en su bolsillo El silencio no quiere problemas La justicia resiste Que ni quema Que gane el bueno Es su infección En la vida real Pagamos comisión Comprando conciencias Corrupción Mucha conveniencia Y poca vocación Al ladrón le dicen gestor Al ciudadano le dicen huevón Roban por antes Roban por ambición Lo quiero tanto que le hice una canción Si no tengo dinero Sube la presión El que tiene dinero También sufre depresión Siempre hay más dinero Sube la inflación También hay que no invierta Ninguna solución Para que esperar Va a mejorar Aquí traigo la semilla Que quiero sembrar Cuida lo que con dinero No puede comprar No puede comprar El tiempo Salud Amor Sentimientos Liberdad de pensamientos Existencias De energía De definir A construir Dale A construir El dinero no es malo Malos son las personas Y hay que desecharlas Cuando no funciona ¿Qué te parece? ¿A qué te parece? Una película Nadie tiene lo que quiera Que merece Así que agradece Mijo Agradece El tiempo Salud Amor Sentimientos Liberdad de pensamientos Respeto Felicidad Empatía Paso En Integridad Mía Cuanto vale Cuanto cuesta Dentro de ti Una respuesta No te entregues No tiene alma O nunca Encontrarás La calma Cuanto vale Cuanto cuesta Tú Y cuanto vale Cuesta Tú Y cuanto vale Cuanto cuesta Tú Y cuanto vale Cuanto cuesta Tú 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 Dentro de ti Una respuesta Yeah, yeah Yeah, yeah Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Puro boom Rock Classic shit Boom Bundo Bundo Taa Пот Taa Taa ¡Gracias!